Apple lanzó en los últimos días el iPhone X, el teléfono celular más esperado del año. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. Esta sección es patrocinada por CompuMás. Atendemos en la carrera séptima, número 718. Teléfonos 311-828-8374. CompuMás, servicios de cómputo, redes e internet. En su ficha técnica nos encontramos con numerosas novedades, giros y cambios respecto a las bases que Apple había mantenido para el iPhone en estos 10 años. Le ha costado, pero este iPhone X ya asume las líneas de diseño y trabajo que Samsung o LG llevan aportando al mercado y la gama alta desde hace años. El diseño del iPhone X se mueve alrededor de una pantalla de 5.8 pulgadas que curiosamente da lugar a un iPhone de menos altura de 143.6 milímetros y más manejable que el iPhone 8 Plus con menos diagonal. A destacar el ancho de 70 milímetros y el grosor inferior a los 8 milímetros. Su peso es de 174 gramos. Como les ha pasado a Samsung o viene haciendo LG desde hace muchas generaciones, ocupar todo el frontal del smartphone con la pantalla lleva asociados sacrificios y cambios muy importantes. En el iPhone X desaparece el botón de inicio como tal y el control del terminal se basa en gestos para el control de pantallas, opciones y diferentes acciones en la interfaz de iOS 11. La cámara del iPhone X vuelve a ser de tipo doble y potenciado o destacado el modo retrato. Son dos sensores de 12 megapíxeles, de más tamaño para mejorar los resultados en condiciones de poca luz y que será capaz de grabar video 4K a 60 fotogramas por segundo. También contará con un modo de cámara lenta a 240 fotogramas por segundo con calidad 1080p. El nuevo iPhone X tendrá un costo aproximado de 4 millones de pesos el de 64 GB.